Hoy presentamos el gran juego de correr sobre el tronco. No creo que pueda alcanzarla, pero lo intentaré. ¿Lo haré? Está muy alta. ¡No, no, no! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Sí puedo! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Tronco! ¡Alto, alto, alto! ¡No me caigo! ¡Estoy corriendo! ¡Vamos, tronco! ¡Corre, corre, corre! Papá, ¿en serio crees que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos? Claro que sí, será. Oh, Topsy. ¡Vaya! ¡Me alegra que alguien me crea! ¡Quisiera que fuera verdad! ¡Es verdad, será! ¡Miren, amigos! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Lo llamo carrera de tronco! Si observan con cuidado, podrán hacerlo también. Primero suben el tronco. Eso es difícil. Luego se paran. Como verán, esta es la parte más difícil. ¡No se caigan! ¡Hay algo más difícil después! Ahora, empiecen a correr sobre el tronco. Entre más rápido, mejor. ¡Ahora lo hago más rápido y más rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! ¡Eso parece divertido! ¡Correr en el tronco es divertido! ¡Sí, sí, sí! Y es muy fácil aprender. ¿Puedo mostrarles cómo hacerlo? ¿Me dejan? Oye, yo lo intentaré, Ducky. No importa si me mojo un poco. ¡A un lado! ¡Lo intentaré también! ¡Inténtalo, Petri! Petri no está seguro. ¿Tú intentarlo? ¡Oh, no! Yo no, Petri. ¿Eh? A los cuatro patas no nos gusta tener los pies tan cerca al correr. Pero será divertido observar. ¡De acuerdo! ¡Empencemos entonces! ¡Oh! ¡Fue divertido! Mientras duró. No parece tan difícil. ¡Ve! ¡Es fácil! ¡Aaah! ¡Inténtalo, Petri! ¡Es tu turno! Petri no está seguro de eso. Mordelón ser corredor. Yo ser volador. Entonces, si sientes que te caes, siempre puedes volar del tronco, Petri. ¡Sí, claro! ¡Mi poder volar! ¡O al menos intentarlo! ¡Rendirme! Supongo que después de todo no es tan fácil. Solo debemos practicar hasta que la práctica ya no sea una práctica. ¡Sí! Podemos llegar a ser tan buenos como Ducky. O incluso mejores. ¡Mordelón, tú no serás mejor que yo corriendo en el tronco. ¡No, no, no! Oigan, ¿por qué no practican? Luego, cuando todos estén listos, podremos hacer un juego y ver quién dura más corriendo. ¡Esto va a ser un juego divertido! ¡En especial cuando les gane! ¡No cuentes tus pollos antes de que nazcan, Mordelón! De acuerdo, porque en mí voy a ganar. ¡No, no, no! Yo ganaré una vez que me regrese en mi tronco, amigos. Hola, amigos. ¿Qué juego es este? El de la gran carrera en el tronco. Mordelón, Ruby, Petri y Ducky van a ver quién puede quedarse en el tronco más tiempo. ¡Mira cómo lo hacen! Es un juego para los dos patas, no para los cuatro patas como nosotros. Correr sobre el tronco no me parece algo tan difícil. Los tres cuernos podemos hacer lo que sea mejor que nadie. Que los dos patas o los que tienen cuatro es un hecho. ¡Sólo observen! ¡Apártense, perdedores! Déjenme mostrarles cómo lo hace un campeón de verdad. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Au! ¡Mi tobillo! ¡Au! ¡No! ¡Cera! ¿Qué pasó? ¡Ay, nada! ¡Gracias por ayudarme, Spike! ¡Puedes regresar al agua! ¡Sí! Muy bien, dime, ¿por qué cojeas? ¡Me resbalé de un tronco! ¡No es nada! ¡Oh, claro que lo es! ¡Tu tobillo está muy hinchado! ¡Toma! Esto aliviará el dolor. Tricia, trae un poco de lodo suave y pónselo en la herida. ¡Sí! ¡No te molestes con el lodo! ¡Debo practicar a correr sobre el tronco! ¡No lo creo! Estarás bien, pero necesitas no mover ese tobillo por un tiempo. ¡Coge, Funtas! ¿Será? ¡No pedí un baño de lodo! ¡Esto es muy divertido! ¡Seguro que sí! ¡Mi querer divertirme también! ¡Alguien que se dé prisa y que caiga! Necesitamos otro tronco, Petri. ¡Ven, Spike! ¿Tú qué opinas? ¿Podremos derribarlo? ¡Vaya! ¡Lo hiciste parecer muy fácil! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Petri, es todo tuyo! ¡Gracias! ¡Spike y tú deberían intentarlo, Pie Pequeño! ¡Es muy divertido! ¡No, nosotros no! ¡Ya viste lo que le pasó a Cera! ¡Bien! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¿Estás segura de que tu tobillo está bien? ¡Estoy segura! ¡Es hora de ir a ganar ese juego del tronco! ¡Será muy fácil! ¡Si es tan fácil! ¿Cómo te lastimaste el tobillo? Los accidentes pasan, pero puedo manejarlo. ¡Soy una tres cuernos! ¡Eso es lo que me temía! ¿Qué es lo que temías? ¡Oh, nada, Topsy! Es que Cera se torció el tobillo en el lugar del agua, pero dice que ya está bien. ¡Claro que está bien! ¡Se necesita más que un tobillo lastimado para doblegar a un tres cuernos! ¡Eso es cierto, tría! ¡Me siento bien! ¡Lista para regresar y subirme al tronco otra vez! ¡Quiero ganar! ¿Tronco? ¿Ganar? ¿De qué se trata? Mis amigos juegan a correr sobre el tronco, papá, y yo voy a ganar. ¿Y qué es exactamente correr sobre el tronco? Bueno, tienes el tronco en el agua y luego empiezas a correr y el tronco gira mientras corres. ¡Es fácil! ¿Por qué querrías hacer algo tan tonto como eso? Para probar que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos y ser los mejores. ¿Recuerdas? Justo como dijiste. Bueno, claro que los tres cuernos podemos hacer lo que nos propongamos. Pero jamás nos proponemos hacer cosas como correr sobre un tronco. Pero tú no dijiste nada sobre eso. Dijiste que los tres cuernos podíamos hacer todo. ¡Sí, pero eso no! ¡Ya puedes olvidarte de jugar ese juego, Sera! ¡Algunas cosas no son necesarias de hacer! Solo hay una cosa que hacer. Debo probarle a todos que puedo ganar ese juego de correr sobre el tronco. ¡Bien, amigos! ¡Empecemos el gran juego de correr sobre el tronco! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Empiecen! ¡Cielos, alto! ¡No ahogarme! ¡Doki, Rubi y Mordelón lo hacen muy bien! Este juego podría durar horas. ¡Alto! ¡Detendan el juego! ¡Oh! ¡Soy la única que queda de pie! ¡Ay, gané! Sí, Doki, tú. No tan rápido. Ustedes empezaron sin mí, pero el juego no cuenta a menos que yo juegue también. Pero, ¿será qué hay de tu tobillo? No deberías. Mi tobillo está bien. ¿Dónde está mi tronco? Iré a conseguir el mío. ¿Doki no ganar? Bueno, algo así. Pero no parece. A mí no me importa. Solo es un juego. Les mostraré que no solo es un juego. Los tres cuernos. Podemos. Hacer lo que sea. Pero, ¿por qué no puedo subirme a este tonto tronco? Cuidado, Zera. Te estás acercando demasiado al agua rápida. ¡Puedo manejarlo! ¡Soy una tres cuernos! ¡Oh, oh! ¡Debemos detenerla! ¡O terminará yendo a la caída rugiente! Ruby, Mordelón, Doki, usen sus troncos y traten de sujetar acera. ¡Bien! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Cuidado! ¡No queremos tener que salvarlos también! ¡Corredores sobre troncos al rescate! ¡Bien, pequeño! ¡Me ayudar también! ¡Muy bien, Petri! ¡Tú vigila a Zera desde el cielo! Tría, ¿has visto a Zera? No, querido. Mmm. Bueno, iré a buscarla. Si ella fue al lugar de agua a jugar ese tonto juego después de que le dije que no lo hiciera, la castigaré. Lo sé, lo sé. Vas a estar muy molesto. Recuerda, Topsy, ¿fuiste joven alguna vez? ¿En serio? ¡Ruby! ¡Ordenón! ¡Doki! ¿No pueden darse prisa? ¡Lo haríamos si pudiésemos ir más rápido! ¡Zera! ¿Y tú por qué no intentas ir un poco más despacio? Como si no lo hubiese intentado. ¡Rasista, Zera! ¡Auxilio! 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 ¡Se dirige a la caída rugiente! ¡Entonces ahí es donde iré! Esta roca podría bloquear el agua rápida y detener a Zera de llegar a la caída. ¡Pero, señor Trescuernos, es muy grande! ¡Nadie puede moverla! ¡Un Trescuernos puede si se lo propone! ¡Observa! ¡Auxilio! 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 ¡Nosotros le ayudamos! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora todos juntos! ¡Darse prisa! ¡Casi llegar! ¡Aufilio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hice a propósito! ¡Suscríbete al canal!